Rodeado de una densa vegetación se encuentra el rancho La Chingada, donde el presidente de México piensa vivir en cuanto deje el cargo. Está ubicada en la entrada de Palenque, Chiapas. Es una propiedad de más de una hectárea que López Obrador heredó en el año 2000. Hasta aquí todo bien, pero como funcionario público no ha transparentado ni la posesión ni los trámites de enajenación de este y otros bienes. En las declaraciones patrimoniales de cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, entre finales de 2000 y 2005, no asienta la posesión del rancho. Fue hasta febrero de 2012 cuando públicamente se supo que era el dueño del lugar junto con sus cinco hermanos. Asegura que a cada uno de ellos le correspondió una hectárea y a él, por ser el mayor, le tocó además la casa. Y cuando puedo, me vengo acá. Este es el mejor sitio, el mejor lugar, donde más me fortalezco espiritualmente. En su declaración 3D3 presentada en 2016, López Obrador manifestó que había donado la parte del rancho que le pertenecía a sus cuatro hijos bajo este acuerdo. Yo tengo el derecho al usufructo hasta que deje de existir. Esta quinta rústica se localiza en el tramo carretero Pacal-Napalenque. En su interior hay una laguna. El camino a la casa está bordeado por palmeras, en medio de una zona boscosa formada por cientos de árboles frutales, ceibas, cedros y caobas. En su declaración patrimonial, ya como presidente, no reconoce ninguna propiedad, ni bienes inmuebles ni vehículos. Tampoco exhibe gestión de traspaso de la propiedad que, efectivamente, estuvo a su nombre, de acuerdo con la escritura 3945 del 18 de diciembre de 2007. Consultamos el precio actual de los terrenos en Palenque y encontramos que llega hasta los 2.500 pesos el metro cuadrado. De tal suerte que la quinta de 13.341 metros podría estar alcanzando los 33 millones de pesos. La plusvalía pronto aumentará aún más, porque la zona donde se ubica se verá beneficiada con un plan de mejoramiento urbano para el cual se invirtieron 112 millones de pesos, según revela una investigación de Latinus. Una ventaja adicional será tener, a unos cuantos kilómetros del rancho, una de las estaciones del Tren Maya. Llama la atención que, en su declaración del año 2000, el entonces jefe de gobierno aceptó ser propietario de un departamento en Ciudad de México, así como de tres casas y un predio en Tabasco. El valor total, más de 2.250.000 pesos de entonces. Sin embargo, tales posesiones ya no figuran en ninguna de las declaraciones posteriores, a pesar de que debió manifestar lo que hizo con ellas. Mientras no se hagan públicos los documentos de traspaso, venta o herencia de los bienes, el presidente no podrá erigirse como ejemplo de transparencia y honestidad. El tema no es la posesión, es la opacidad. Mega Noticias TBC, Gastón García Miranda.